¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Esta lectura, esta siguiente lectura que vamos a empezar a hacer, va a ser una lectura un poco diferente a las anteriores, pero de todas formas van a haber dos opciones para que ustedes puedan sentir tal vez con cuál conectan mejor, ¿sí? Si conectan mejor con ambas, no hay ningún problema, pueden tomar el mensaje de esa forma. Vamos a ver qué es, cuál es esta siguiente gran bendición que está llegando a la vida de ustedes. Hay dos mazos diferentes, hay dos cuarzos diferentes. Este es el cuarzo cristal. Recuerden que el cuarzo cristal nos habla mucho de la protección del universo que tiene hacia nosotros, la protección de Dios, el hecho de que estemos, digamos, protegidos fuera de cualquier energía negativa también. Pero esto también nos habla de mucha tranquilidad en nuestra vida, ¿sí? Muy por otro lado, la carta, perdón, el cuarzo ahumado. El cuarzo ahumado nos da, nos ayuda, digamos, a disolver energías densas, ¿sí? El cuarzo ahumado también nos ayuda a empezar a tener un flujo de pensamiento mucho más positivo para poder atraer muchas cosas. Así que van a ser dos opciones. Como les dije, si es que tal vez ustedes quieren escuchar ambas opciones, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Y si es que quieren escuchar ambas y luego ver cuál es la que les encaja mejor, tampoco hay ningún inconveniente, ¿sí? Así que tengan en cuenta que esta es una lectura atemporal en el momento en el que ustedes la encuentren. Va a ser en el momento correcto en el que sus guías quieren que ustedes escuchen este mensaje. Así que simplemente vamos a empezar con la primera opción, la opción del cuarzo cristal. Como les dije, recuerden que esta es una lectura válida para todos los signos, ¿sí? Y de todas formas, si es que salen características de algunos signos, los voy a nombrar en particular. Pero vamos a ver cuál es esta siguiente bendición que está llegando para ustedes. Este, digamos, esta siguiente temporada o de aquí, tal vez a cuánto tiempo. Incluso las cartas nos pueden decir si va a llegar bastante rápido o si se va a demorar, ¿sí? Así que vamos a empezar ahora sí con la primera opción que está ligada al cuarzo cristal. ¿Cuál es esta siguiente bendición que llega para ustedes durante esta siguiente temporada? Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la primera opción que es el cuarzo cristal. Vamos a ver qué tema es, digamos, el tema de esta bendición, ¿sí? ¿Qué es lo que está llegando para ustedes? La primera carta que sale dice riqueza. Hay diferentes temas aquí, ¿sí? Diferentes literalmente en general. Para ustedes ha salido la carta que dice riqueza. Y miren que está lloviendo literalmente dinero. Así que en la base se está quedando la carta que dice carrera. Es decir, el trabajo, no la economía. Creo que para ustedes está bastante claro la energía de la lectura va a estar basada en la riqueza, en la abundancia, gracias al cuarzo cristal. Así que vamos a ver qué es lo que el tarot quiere decirles, qué es lo que quiere comunicarles, qué es lo que está apareciendo para ustedes. Entonces, puede que la energía, recuerden que estamos todavía en la temporada de Capricornio hasta el 19, me parece, el 19-20 de enero. Y luego vamos a estar empezando la temporada de Acuario. La temporada de Capricornio nos habla de mucha riqueza, ¿sí? De mucha abundancia. No quiere decir que hasta la temporada de Capricornio vamos a poder recibir dinero y luego ya no. No. Sino que durante esa época estamos manifestando muchas cosas materiales que eventualmente llegan a manifestarse en nuestra vida. ¿Qué es lo que está llegando para ustedes? Esta bendición que está basada en riqueza. ¿A qué está haciendo referencia? La carta del 6 de Copas, signos de agua presentes, cáncer, escorpio, piscis. La carta del Papa también. La energía de Tauro presente. La carta de la Reina de Copas. Recuerden que los reyes siempre nos van a hablar de mucha riqueza, de mucha abundancia. Son seres muy prósperos, son seres bastante... Y en la base se queda el 9 de Copas. Y en la... Perdón. Son seres prósperos, abundantes. No necesariamente son personas que están pasando, digamos, necesidades, ¿sí? Los reyes son personas que literalmente tienen mucha riqueza, mucha abundancia. Siento aquí que hay muchos que están muy nostálgicos por ciertas situaciones en sus vidas, que no necesariamente se han llevado a cabo como ustedes hubieran querido. Hay algún tipo de decepción en el pasado o sobre el pasado, mejor dicho. Puede que algunos de verdad se estén sintiendo bastante nostálgicos y ni siquiera entiendan el por qué. Tenga muy en cuenta que aquí va a haber una persona, tal vez no necesariamente un poco más joven, pero sí tal vez puede ser de alguna forma un poquito inmaduro o inmadura, ¿sí? Que va a acercarse a ustedes por algún tipo de consejo. Sí, creo que esta persona los ve a ustedes como de verdad como un modelo a seguir de cierta forma o simplemente les tiene mucha, mucha admiración y de verdad que el consejo de ustedes va a pesar bastante en la vida de esta persona. Pero aquí se siente alguien que viene por consejo y porque sienten que ustedes de verdad los pueden escuchar, ¿sí? Tómenlo en cuenta si es que en caso les resuena el nombre, Cristian podría incluso ser importante también. La carta del Papa en medio de toda la lectura nos está indicando que aquí hay una bendición que no solamente está en camino, sí, pero ustedes que han escogido en la primera opción, sino que también han aprendido una lección que no ha sido fácil. Tal vez una lección referente al dinero. Tal vez hemos tenido que pasar una época bastante austera, ¿no? Amarrándonos los bolsillos, teniendo que hacer sacrificios para poder llegar a fin de mes, etc. No ha sido fácil, ha habido muchas preocupaciones, muchas veces no sabíamos qué íbamos a poder hacer, ¿no? Porque tal vez nos faltaba un poco el dinero también al llegar a fin de mes, ¿no? ¿Cómo pagar las cuentas o prestarle a alguien y luego no? ¿Cómo le vamos a devolver? Todas esas preocupaciones han sido parte aquí de una lección. Yo sé que para muchos puede todavía estar en estos momentos, pero tengan muy en cuenta que esta energía de riqueza, de literalmente tener frutos materiales, llega cuando nosotros empezamos a tener una visión más positiva de la vida, a pesar de los problemas. Justamente ese es el poder que está en nosotros, que a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que pueden ser súper mega difíciles, cosas incluso de las que ustedes no hablan con nadie, tal vez, simplemente cosas que tienen guardado dentro. Mientras que nosotros mantengamos, mientras que ustedes mantengan un pensamiento positivo, quiero que piensen o que tengan esto muy en cuenta, no duden en absoluto de que lo bueno está llegando, de que estas situaciones son lecciones por las cuales tenemos que pasar para evolucionar, para poder transformarnos, para poder ver la vida de diferente forma, para poder apreciar mucho más las cosas que ya tenemos. Esta carta del Papa, particularmente, es literalmente una bendición que se les entrega. Así que creo que muchos de ustedes ya están listos para poder materializar, materializar, digamos, esta riqueza, esta abundancia, que muy bien puede llegar de la mano de alguien particularmente también, sí, literalmente, miren. Ocho de Pentáculos, la carta del Seis de Pentáculos, signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Ocho de Oros es el haber trabajado duro y parejo para poder finalmente forjar algo, para que salgamos de una situación, el haber estado muy estresados por mucho tiempo también, tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Incluso algunos hayan podido tener situaciones o conflictos en el área laboral a pesar de nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestros superiores tal vez no ven el esfuerzo que hacemos, ¿no? No nos sentimos vistos, entendidos o apreciados en el trabajo. Siento que aquí hay muchos que están listos como para despegar sus alas hacia algo nuevo, sea que eso nuevo sea un negocio propio, o sea que eso nuevo sea el hecho de finalmente no decir lo que tengamos que decir, ¿no? Si es que estamos sintiendo que nos están tratando, no necesariamente con la punta del zapato, pero nos están tratando injustamente tal vez en el trabajo de alguna u otra forma. El centro laboral no debería ser un lugar donde uno va simplemente, ¿no? para poder pagar las cuentas a fin de mes, sino un lugar donde de verdad, al menos, ¿no? No disfrutamos pasar parte de nuestro día, gran parte de nuestro día, como muchísimos, ¿cierto? Es prácticamente la mitad de nuestro día en el trabajo, la mitad en la casa. Entonces, hay que saber aprovechar esos momentos también. Crear un bonito ambiente de trabajo. Y si es que no están sintiendo que tienen un buen ambiente de trabajo, recuerden que la riqueza, la abundancia está en su camino. Sea que ustedes tomen un desvío, sea que tomen otro desvío, de todas maneras van a encontrar la riqueza eventualmente también. Este ocho de pentáculos es el universo diciéndoles, hemos visto tu esfuerzo. Hemos notado que no ha sido fácil, pero simplemente ha sido difícil porque tenías que aprender ciertas lecciones que ya has aprendido. Por eso es que ahora viene este balance. El seis de pentáculos para mí tiene mucho la energía de la justicia, porque la justicia nos habla justamente, ¿no? De eso que sale a favor de nosotros. La carta del paje de bastos. Y en la base se queda la carta del mundo. Ustedes van a ponerle fin a algo. Va a llegarles una noticia. No sé si esta noticia, digamos, para algunos muy bien podría darse, pero es una noticia que les va a traer un nuevo ingreso económico. Y cuando llegue esta noticia, ustedes le van a decir adiós a algo. Siento que ustedes de verdad acaban a salir ganando, a pesar de cómo están las situaciones en estos momentos, en este instante. Si ustedes están buscando algún tipo de oportunidad laboral, no duden. Paje de bastos, comunicador. Es una persona que viaja mandando mensajes o enviando recados, mensajes. Esto nos habla de comunicación que llega hacia ustedes. Comunicación bastante rápida también, ¿sí? Signos de fuego presentes. Aries, Leo, Sagitario y la carta del mundo. Recuerden que el mundo nos habla de terminar una etapa en nuestra vida, cerrar con algo, acabar, dejar ir, cerrar un capítulo, despedirnos, ¿no? Ponerle punto final, como quieran decirle, para empezar con algo completamente nuevo. El hecho de que ustedes sientan de que de verdad hay algo bonito, bueno transformándose, o simplemente que esta energía de esta lectura los motive a seguir, eso les va a ayudar. Les va a ayudar de catapulta para sentirse mejor, para sentirse positivos, para... ¿Pasa algo? Bueno, ¿no? Es parte de una lección. Tal vez para no repetir este error nuevamente, tal vez no hemos entendido muy bien qué es lo que deberíamos hacer. Tomar diferentes caminos, no a lo que usualmente siempre hubiéramos tomado, sino de esta vez de forma diferente, ¿sí? La carta del mundo nos está hablando también de comunicaciones. Así que para ustedes de verdad va a ser bastante importante esta energía de comunicación, esta energía, digamos, de mensajería. Y esta mensajería simplemente nos está indicando no solamente mucha abundancia. Como les dije, puede ser simplemente la noticia de un trabajo, ¿sí? Es decir, ustedes muy bien podrían estar trabajando en algún lugar, pero ya están postulando otros lugares porque tal vez necesitamos otro ambiente de trabajo, necesitamos más ingreso económico, necesitamos más paz o más estabilidad mentalmente, incluso también en nuestro trabajo. Porque si no tenemos un bonito ambiente laboral, va a ser bastante difícil que podamos disfrutar lo que hacemos, ¿sí? La energía del as de bastos. Estén atentos a las comunicaciones, ¿sí? Estén atentos. As de espadas. Y en la base se queda la carta del as de copas. ¿Qué tal sincronicidad? As de espadas, as de copas. As de espadas es una comunicación, el as de copas es una oportunidad que llega, una oportunidad completamente nueva que va a hacer que ustedes se sientan nuevamente entusiasmados con la vida. Estábamos hablando justamente del as de espadas, estábamos hablando justamente de esta comunicación que finalmente se llega a manifestar para ustedes y literalmente se presenta la carta de las de espadas. Acá han salido dos cartas. Ninguna se volteó. La carta de la fuerza, el arcano mayor número 8 que representa a Leo. Gracias a ese empuje de ustedes, gracias a no darse por vencidos, es que finalmente ustedes pueden obtener esto que tanto habían estado deseando. Recuerden que las situaciones siempre se manifiestan de forma, ¿cómo se diría? No necesariamente, rápidamente. No quiere decir que hacemos una manifestación el domingo y el lunes y empiezan las cosas buenas. No. Obviamente va a tomar tiempo dependiendo de qué tanto confiamos de que de verdad esto se va a dar. Porque si empezamos a perder la confianza, a dudar, a perder la fe, a decir, bueno, ojalá ocurra, es como un no sabemos si es que va a pasar o no, hay que estar confiados en qué va a ocurrir. Y esa energía es la que ustedes van a terminar atrayendo. La carta de la fuerza nos está hablando de ese coraje, de ese ímpedo que ustedes han tenido para poder manifestar esa estabilidad, esa estabilidad material, ¿sí? Y la última carta que sale, nuevamente la carta del 6 de pentáculos. Y como dije, esto me da a mí mucho la energía de la justicia. Y en la base se está quedando la carta del sol, el arcano mayor número 19. Recuerden que la carta del sol es la carta de más felicidad que se habla en el tarot, ¿sí? El sol es claridad, es riqueza, prosperidad, abundancia. El color amarillo es un color que está científicamente comprobado, digamos, de que nos trae felicidad, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en los logotipos de muchas empresas que utilizan, la mayoría o muchas tienen color amarillo, ¿sí? Y es porque el amarillo atrae, el amarillo hace que nosotros nos sintamos como revitalizados, ¿sí? Para algunos tal vez que no lo sabían, pero la carta del sol, la energía del Leo presente, el sol es el arcano mayor que les está diciendo no se preocupen. Ustedes que han escogido el cuarzo cristal, la riqueza está manifestándose, está materializándose, este trabajo duro va a verse reflejado. Sobre todo, como les dije, más que todo se siente una buena noticia que cambia este rumbo económico para muchos, ¿sí? Esta noticia para muchos puede muy bien llegar en la época de acuario, temporada de acuario. ¿Por qué? Por el as de espadas. As de espadas representa signos de aire, géminis, libra y acuario. Y estamos a punto de empezar la temporada de acuario entre el 19 y el 20 de enero y me parece que se queda hasta el 20 de febrero, por ahí, ¿sí? Corríjame, por favor, si es que en caso me estoy equivocando. Pero as de espadas, comienzos, había salido con el as de copas, puede muy bien ser en temporada de acuario para muchos. Crucemos los dedos, pensemos de forma positiva también. Así que voy a sacar dos mensajes. Recuperación. Lo que muchos necesitan es también algún tipo de descanso. Si es que nosotros no funcionamos bien, nuestra mente, ¿cierto? Nos sentimos cansados, estresados, etc. Tampoco vamos a funcionar bien físicamente. Y el estrés nos puede atacar de forma física también. Éxito. Eso es lo que está llegando para ustedes. El éxito, ¿sí? Y la otra carta dice, esta situación va a mejorar. La riqueza está llegando. La situación va a mejorar. Sí, voy a sacar dos meses para ver si es que tal vez les resuenan. Tal vez sean importantes para ustedes. El mes de abril, ¿sí? Podría ser importante para algunos de ustedes. Mes de marzo también. Y mes de agosto, ¿sí? Así que por último, tal vez esto les vaya a resonar. De verdad, honestamente, donde estoy está haciendo un poco de calor, ¿sí? El sol ha salido. Así que me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo porque justo ha salido la carta del sol. El sol está afuera brillando. Y no puede ser más sincronizado todo esto, ¿sí? Porque el universo quiere de verdad que ustedes sepan que por más de que las situaciones han sido difíciles, ellos no van a poner en su camino situaciones que ustedes no vayan a poder sobrellevar o mejorar eventualmente. El signo de acuario está presente. Virgo y Géminis también. Y hago énfasis en acuario porque justamente habíamos dicho que es posible que en la temporada de acuario, para muchos, vaya a estar marcada justamente por este comienzo, por esta riqueza, abundancia. Si es que algunos han manifestado con esta última luna nueva que cayó en el signo de Capricornio, tengan muy en cuenta que es posible que pueda llegar a ser importante, perdón, es muy posible que pueda llegar a manifestarse algún tipo de situación material, es decir, algún tipo de riqueza. Chile puede ser importante para algunos la letra C, L, D, G, B, letra M, letra A, letra O, y la letra U también. Tómenlos, es que en caso les resuena, por favor. Sí, así que, de todo corazón que se manifieste esta abundancia, esta riqueza. Recuerden siempre proteger sus energías. Para muchos, el evil eye, estos ojitos, ¿no?, que tienen esta forma, son muy buenas para proteger nuestra riqueza, nuestra energía, a nosotros, las pititas rojas también. Así que, espero de corazón que se manifieste toda esta riqueza, toda esta abundancia, para que ustedes puedan tener una paz, una calma, y no estar preocupados por esas situaciones también. Así que, ahora sí, si es que la lectura les ha resonado hasta este punto, y solo han escogido esta opción, los invito a que le den me gusta al video. No se olviden también de suscribirse al canal y de comentarme qué parte de la lectura les ha resonado más. Y si es que han escogido las dos opciones, ¿cuál les ha resonado más? Están bien. Así que, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su cariño, por toda su confianza, semana tras semana. Y nos vemos muy pronto. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda opción, que era el cuarzo ahumado. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la segunda opción, que está ligada al cuarzo ahumado. Así que, vamos a ver qué es lo que el universo quiere decirles, cuál es la siguiente bendición que llega para ustedes. La siguiente bendición que va a llegar a la vida de ustedes va a estar relacionada al éxito en el amor. Bastante diferente a la primera opción. Así que, vamos a dejar las cartas aquí en la mesa. El éxito. Éxito, muy bien, podría haber sido en cualquier situación en nuestra vida, pero aquí prácticamente nos están dando la energía del amor particularmente. Así que, vamos a ver lo que el tarot tiene para ustedes. ¿A qué está haciendo referencia esta energía? ¿A qué está haciendo referencia con que sale éxito en el amor? Puede muy bien ser una persona nueva, si es que es lo que están esperando. ¿Sobre quién puede ser? Eso va a depender únicamente de ustedes, qué es lo que están tratando de manifestar en sus vidas. Así que, vamos a ver, para ustedes que han escogido en la segunda opción, el éxito en el amor. ¿A qué está haciendo referencia esta energía? La carta de los enamorados. Es la carta que se da la vuelta. Aquí está la carta del 3 de bastos. También, 3 de bastos, nos está hablando mucho de planes. Pero, esta es una carta de duabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene un doble significado en una vibración positiva. No solamente están ustedes esperando que algo llegue, sino que ustedes también, digamos, algo está acercándose a ustedes, sin que ustedes lo noten. El 3 de bastos es el empezar a hacer planes y, sobre todo, llevar a cabo estos planes. No es solamente el planeación, el pensar, bueno, este año puedo ir aquí, allá, etc. No, sino es finalmente llevar a cabo estos planes. La carta de los enamorados. Creo que, literalmente, la lectura está hablando por sí sola. Los enamorados, signo Géminis. Acá hay signo Fuego. Arias Leo, Sagitario. La carta de los enamorados es el arcano mayor número 6. La carta del diablo también. Y miren que la carta de los enamorados y la carta del diablo tienen, justamente, unas imágenes bastante parecidas. ¿Sí? Bastante, bastante parecidas. Esto nos puede estar hablando muy bien de lo bueno y lo malo de la conexión. Obviamente, las conexiones no se basan únicamente en situaciones positivas, no se basan únicamente en... Es decir, la vida no es color de rosa, ¿cierto? También hay situaciones negativas que tenemos que sanar, que son parte del proceso. Esto, y justo que estábamos hablando de una duabilidad, es decir, de algo que tiene dos lados. Esa es la parte en la vibración alta y la carta del diablo nos está hablando de la vibración baja en una conexión. ¿Cuál es la vibración baja? Cuando hay discusiones, desacuerdos, peleas, hay poca comunicación, tal vez, ¿sí? Pero la carta del tres de bastos es el empezar a crear movimiento hacia una situación que tal vez ha estado en pausa. Recuerden que el tema general de la lectura en esta opción, la segunda opción, es el éxito en el amor. Así que vamos a aclarar de todas formas la carta del diablo. Esta carta está haciendo referencia a la energía de Capricornio, ¿sí? Muy bien. Caballero de copas. El querer hacer las cosas bien a pesar de saber que hemos hecho tal vez las cosas mal. Tres de espadas. Acá ha habido mucho dolor, mucha pesadez. Han tratado de tal vez olvidarse de esta persona. Ha sido imposible. El recuerdo los persigue. Sigue ahí peregne, digamos. Han tratado tal vez incluso de conectar con otras personas, etc. Pero hay algo que los vuelve a traer a este punto, ¿sí? Para muchos ya pueden haberse despegado de esa energía y de verdad que se sienten muy orgullosos de haberlo hecho porque ha podido ser, como muy bien dice la carta del diablo, bastante pesada la energía, ¿sí? Puede que haya pesado mucho más ese dolor que el hecho de de verdad querer sanar la situación porque de verdad ya estaba demasiado maltratada, ¿sí? La carta del caballero de copas es alguien que quiere hacer las cosas bien. Solamente en ese caso. Es decir, en el caso de que sea una persona del pasado, posiblemente. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir. La carta del caballero de copas es el haber aprendido una lección. El caballero de copas es una persona que quiere que quiere brindar, digamos, una oferta, ¿sí? Signos de agua también. Cáncer, Scorpio, Pisces. La carta de la fuerza. Ya no va a haber temor a nada, ¿sí? Ya no va a haber temor absolutamente nada. Ustedes se sienten fuertes, se sienten valientes. La carta del tres de copas y el tres de copas nos está hablando de celebraciones. En la base se está quedando la carta de la estrella, la energía de Acuario y de Pisces presente. Recuerden que estamos por empezar la temporada de Acuario. Va a ser una temporada bastante interesante, ¿sí? Y Acuario es un signo que nos habla de... Es un signo aire que nos habla mucho de pensar, de analizar las cosas. Pero también nos habla de sacar, digamos, de usar, tal vez, esa vibración, esos pensamientos, ¿no? Que a veces tenemos o una vibración un poquito negativa, un poquito baja, para incluso así impulsarnos a salir de ella misma. Tres de copas. Muchos de ustedes van a celebrar algo con familiares, amigos. Va a ser una celebración... Es decir, no es que va a ser una celebración, una fiesta gigante, ¿no? Con muchos invitados. No me refiero a ese tipo de celebración, sino simplemente el contarles algo a alguien y que esa persona se alegre genuinamente por ti. Eso es lo que está por ocurrir. Porque ustedes están enfrentando algo que ya no le van a hacer caso. Ya no hay temor, ¿sí? Ese dolor que pudo haber en el pasado, ustedes se han dado cuenta que a pesar de la separación, a pesar del rompimiento con alguien en el pasado, ¿no? Incluso con una persona X a la cual ustedes ya ni siquiera extrañan, en el momento en el que ocurren estos rompimientos, estas separaciones son súper dolorosas y en esos momentos nosotros pensamos que no vamos a poder superarlos. Pero luego eventualmente nos damos cuenta, oye, ¿no? Me siento fuerte, me siento valiente, he salido adelante, no necesito tal vez a alguien a mi lado. Si es que alguien quiere compartir mi vida, quiere compartir su vida conmigo y ser feliz es obviamente genial, pero si no, ustedes saben y son conscientes ahora que son fuertes, que son resilientes, que son valientes, que ustedes pueden ponerse de pie a pesar de las dificultades que puedan enfrentar las relaciones muchas veces. La carta de la estrella nos simboliza la paz, la carta de la estrella nos habla de un deseo que se vuelve realidad, un anhelo, un cambio que finalmente se genera en una conexión. La carta de los enamorados, muchos pueden ser almas, llamas gemelas, está habiendo mucha energía de duabilidad en la lectura de ustedes y mil disculpas que estoy repitiendo esa palabra, pero lo único que este dos de pentáculos me hace pensar es en el yin yang, así que, ¿no? El balance perfecto del bien y el mal, la carta de los enamorados, la carta del diablo y sobre todo también esta energía del dos de pentáculos, el diez de bastos. Hay una temporada de muchas dudas, de muchas preguntas que ustedes han podido tener que está por llegar a su fin, van a tener algún tipo de respuesta, pero este dos de pentáculos particularmente nos está indicando que ustedes van a tener que tomar una decisión. La sartén por el mango van a tener ustedes esta vez, ¿sí? Ustedes van a ser quienes van a tener la última palabra. La oportunidad que les está dando el universo aquí es de alguien que quiere ofrecerles una copa, el haz de copas. Va a depender únicamente de ustedes si es que aceptan o no. Este éxito en el amor no quiere decir que ustedes necesitan aceptar para tener éxito en el amor. El éxito en el amor va a llegar a este grupo que he escogido en la segunda opción sí o sí. El camino es difícil muchas veces, ¿sí? Pero no quiere decir que vaya a ser imposible. Este diez de bastos nos habla de por fin ponerle fin, vale, la redundancia a una época bastante difícil de mucha carga emocional incluso también. El nombre Viviana podría ser importante. Es que literalmente cuando una cuando una carta quiere quedarse va a ser cualquier cosa para poder quedarse en la lectura. En la base se está quedando la carta del lucho de bastos y la carta de la estrella. Estas dos cartas juntas literalmente el mensaje es súper claro y creo que no se podría agregar más. Si ustedes han estado esperando, han estado deseando que alguien se comunique o que un mensaje llegue o que una oportunidad se presente, aquí está, va a ocurrir. Como dije, la temporada de acuario puede ser importante. Si es que alguno de ustedes puede poner en uno de los comentarios de qué día es la temporada de acuario como para que el resto también esté pendiente. No es que estemos pendientes pero que estemos digamos atentos a ese rango de tiempo porque para muchos sí puede llegar a ser bastante importante. La carta de la estrella representa ese signo de acuario y esta carta es un arcano mayor que nos habla de mucha intervención divina, la energía del arcángel Miguel también. Esta carta del ocho de bastos signos de fuego Aries Leo Sagitario literalmente es una comunicación que va a llegar de sorpresa, les puede tal vez caer como vale de agua fría pero vamos a sacar una última carta por favor. Muy bien y la carta del dos de bastos que nos está hablando justamente de este como les dije al comienzo el planeamiento de empezar a moverse y este conejito tiene ahí un mundo en sus patitas así que es el empezar literalmente es el empezar literalmente a movernos la carta del cuatro de bastos la carta del once o once yo sé que muchos de ustedes incluso en los comentarios también me lo han dicho muchos de ustedes están viendo esta sincronicidad del once o once repitiéndose puede llegar a ser bastante importante pero recuerden que este es un número que espiritualmente está muy ligado a las almas gemelas es decir si están viendo este número constantemente tengan muy en cuenta que su alma gemela está acercándose más seguido lo ven más pronto está por llegar más pronto van a recibir ese mensaje esa llamada esa interacción incluso podría muy bien ser un cara a cara pero está está súper claro lo que ustedes tanto habían estado deseando pidiendo añorando cuatro de bastos el celebrar el haz de pentáculos esta oportunidad que se nos otorga que finalmente se materializa de forma física ¿sí? cuatro de bastos haz de pentáculos ¿qué más pudiéramos pedirle en la vida? ¿cierto? amor y dinero y sobre todo también estabilidad buena salud etcétera pero el éxito en el amor llega para ustedes y junto a una alma gemela así que vamos a ver qué es lo que sus guías quieren decirles ¿sí? antes de cerrar la lectura muy bien ok esto esto es bastante interesante ¿sí? bastante bastante interesante ha salido una carta o mejor dicho las cartas que han salido son un 50-50 es decir que la responsabilidad de que esto ocurra no solamente recae en el universo sino también en nosotros si nosotros vamos a empezar a pensar de forma positiva y confiar que esto se va a dar va a ser así si nosotros vamos a terminar pensando de forma negativa un poco derrotista y empezar a dudar de que esto se va a dar simplemente porque todavía no lo vemos puede ser no ¿sí? miren las cartas que han salido no y sí voy a repetir esta palabra por última vez sí mil disculpas nuevamente duabilidad algunos muy bien pueden ser llamas gemelas me da mucha energía del yin yang ¿sí? mucha mucha energía del yin yang y en la base se queda la carta que dice dentro de las próximas pocas semanas recuerden que habíamos hablado de la temporada de acuario puede muy bien ser que la temporada de acuario vaya a ser importante para muchos de ustedes ¿sí? y hablando de la temporada de acuario el mes de febrero el mes de febrero también está ¿no? el día de San Valentín 14 de febrero puede ser también una temporada importante o que vaya a empezar a ser una temporada importante para muchos mes de agosto y mes de septiembre también puede ser importante así que vamos a sacar por último de verdad ¿qué tal lectura? para muchos esto de verdad va a ser un comienzo bastante diferente de forma romántica más que todo porque el hecho de que haya salido estas cartas así tan drásticas tan de es literalmente hablar de una pareja constantemente de una pareja dos de bastos dos de pentáculos la carta de los enamorados el no el sí es como tirar una moneda al aire prácticamente por eso es que hablamos tanto de que depende también de nosotros no solamente el universo que nos haga el milagro sino depende de nosotros hemos aprendido la lección estamos confiando tenemos la mente positiva estamos dudando ¿sí? y justo aparece el signo de acuario al final Tauro Escorpio Libra Sagitario y Acuario presentes aquí en la lectura para muchos de ustedes tal vez algunos de ustedes sean de esos signos el nombre Micaela puede ser importante también Argentina puede ser importante también aquí está la letra D la letra X M la letra T la letra S la letra R la letra C Y la letra I y la letra U si tal vez alguna de esas resuene con ustedes simplemente ¿qué tal lectura? de verdad las dos opciones completamente diferentes pero sobre todo esta que me ha dejado pensando bastante el hecho de que muchos de ustedes pueden muy bien ya estar en una conexión de almas gemelas o tener un alma gemela sin saberlo sin haber conocido esta persona todavía estén preparados yo les diría en un rango de tiempo enero y febrero va a ser sumamente importante para ustedes que han escogido esta opción también así que de todo corazón que se manifieste lo mejor para cada uno de ustedes si es que han escogido ambas es como ganarnos la lotería ¿cierto? así que que se manifieste lo mejor para cada uno de ustedes si es que les ha resonado la lectura los invito a que le den me gusta al video y que no se olviden de dejar en la cajita de comentarios cuál opción les resonó más ¿sí? porque ahí también vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos tratando de manifestar como comunidad simplemente agradecerles a cada uno de ustedes también y recuerden no olvidarse no olvidarse también de suscribirse al canal pronto voy a estar trayendo más y nuevo contenido ¿sí? y simplemente agradecerles recuerden mantener siempre una mente positiva a pesar de las dificultades yo sé que es sumamente difícil si todos pasamos por eso pero hay que tratar un poquito al menos ¿sí? así que simplemente agradecerles a cada uno de ustedes su cariño su amor su confianza semana tras semana día tras día aquí en el canal e Instagram también muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto